Esta canción es que dedicaba a ellos que murieron hace una vez que no murieron No hubieron un video con la policía, son los soldados y murieron por una creencia de lanzación Hay un video que no nos murieron a cualquier video ese, me importa el trabajo que quise Y ah, ya te tengo una canción, voy a hacer una cosita aquí para mí, los pendejos que hice en el foro que yo no sé cómo está pedido Hay una gente en el foro que se pasó acusando a esta banda de ser nazi, de ser aficionista ¿A dónde está? A una banda que se agiló en la cara de esta banda, ¿a dónde está? Hay una gente en el foro, me venía para que se agiló, me han dicho Y lo que apoyemos, me voy a dejar la punta de dinero también Hay ganado porque nosotros estamos tocando y yo no Y quedan toditos, toditos, todos por estar aquí, todos son mítalos de verdad, pues mítalos Esa es mítalos, bueno ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!